A continuación Por TVM, la televisión de los migueleños El siguiente programa es Clasificación C, para mayores de 15 años Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión Ministerio de Gobernación Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos Vamos a iniciar esta semana atípica, ¿verdad? Después de este pequeño receso, si se le puede llamar de esta manera Un pequeño respiro, una pequeña pausa en todas las jornadas laborales En el caso de, por supuesto, de este programa, ustedes saben Pues no descansamos, ¿verdad? Y continuamos Decía semana atípica porque ustedes saben Pues ayer fue día de azueto 1 de enero de 2020 Y pues prácticamente se va a sentir muy corta la semana Ya mañana es viernes y vamos a estar en fin de semana Realmente ya hasta la otra semana Lunes 6 se van a normalizar las cosas Después de las festividades de Navidad y fin de año Bueno, pero para nunca sin falta, dicen, ¿verdad? Y para empezar de lleno El año siempre en medio de una polémica, ¿verdad? La polémica que está en este momento Por una Un centenar, más de un centenar Más de centenar y medio de músicos salvadoreños Que fueron a los Estados Unidos Específicamente al desfile de Las Rosas Un desfile muy tradicional para iniciar el año En Pasadena, en California Que están en medio de una polémica En medio de una polémica por un muchacho Que se atrevió a externar su inconformidad Ante el hecho de exigirles Una cantidad importante de dinero Para poder trasladarse hacia allá Hay una persona que es el promotor Del desarrollo de estos eventos en los Estados Unidos Y es el director presidente del comité salvadoreño El Piche Enot Rubio Y sobre él es que están cayendo todas las críticas Aunque ciertamente él no ha dado ningún tipo de opinión Y ahora han salido algunas cosas a la luz En relación a esto Primero, digo, tal vez no va a ser nuestro tema de fondo Pero es bueno hacer reflexiones alrededor de esta polémica Desde el juicio de valor de este servidor Estos jóvenes, estos jóvenes músicos Jóvenes y adultos músicos No debieron pagar ni un 5 por ir a representar a El Salvador Jamás Dos, tampoco debieron de promover ningún tipo de actividad alterna A sus actividades diarias Para poder ganarse, ir a representar a El Salvador a este desfile Y tercero, ellos son las víctimas No los villanos Aunque debemos de entender Que actuaron de una mala manera Al ser parte de los que excluyeron A uno de sus compañeros Y después de eso es que se desata la polémica Vamos a hablar un poco de esto Porque sin duda alguna Es el tema que ha marcado la agenda En las redes sociales Y por otro lado También hoy conoceremos detalles de 5 denuncias Y 7 las víctimas Que el día de mañana se presentarán organizaciones de la sociedad civil O representantes de estas víctimas Ante la Fiscalía General de la República Para poder plantear al Ministerio Público La posibilidad de iniciar o abrir investigaciones En casos que todavía, todavía no están resueltos Y que son del pasado conflicto armado Para adelantarles un poco Los casos tienen relación con ambos bandos Tanto las Fuerzas Armadas Y tanto los grupos guerrilleros Violaciones de derechos humanos Y crímenes atroces Que hoy conoceremos un poco detalles de esto Además, por supuesto Vamos a hablar de la ley de amnistía Ley de reconciliación Como le han llamado Y ustedes recuerdan que La Corte Suprema de Justicia Volvió a dar una prórroga A los diputados Para poder volver a trabajar en este sentido Nuestros invitados Han trabajado en esto Han seguido de cerca Inclusive fueron invitados A la comisión Ad hoc Hasta donde entiendo Que está viendo este tema Para poder dar insumos Que terminaran en la aprobación De un cuerpo legal Que sustituya la ley de amnistía Así que por favor Acompáñenme al Foro TVM A discutir y analizar Las cosas como son Desde los estudios de Televisión Migueleña En San Salvador Esto es Foro TVM Donde se debaten las cosas como son Arrancamos Muy bien Ya estamos aquí Y son las 6 con 36 minutos En este jueves 2 de enero del año 2020 Quiero agradecer a usted La sintonía Y sobre todo El aprecio Y el cariño Hacia esta producción Y el hecho de que estén pendientes De nuestro trabajo Nos comprometemos A partir de este momento A iniciar Un nuevo año Un nuevo ciclo Que pueda permitir Poder llevarle a usted De manera sencilla Sin términos rebuscados Sin palabras Técnicas El hecho de que entienda Las diferentes problemáticas O aristas Del desarrollo De todas las actividades En nuestro país Acá por este foro Pasarán aquellas personas Que tengan algo que decir Para poder abonar A la construcción De la patria salvadoreña En nuestro país Y por supuesto Siempre y cuando A nadie se le obliga Tampoco Para que venga Pero siempre y cuando Por supuesto Quiera decir Y discutir Y analizar Las cosas como son Aquí estaremos trabajando Y haciendo Este programa Como ya se los adelantaba Hoy Vamos a hablar De una serie de temas Pero particularmente De los que tienen que ver Con las denuncias Que se pretenden plantear En las próximas horas Ante la Fiscalía General De la República De Víctimas O familiares De las víctimas Del pasado conflicto armado Específicamente Siete víctimas Cinco casos Que se van a plantear Y que tienen que ver Con Señalamientos Hacia Ex Miembros De los extintos Cuerpos de seguridad Las fuerzas armadas Y también Con aquellos Que conformaron Los grupos Guerrilleros Insurgentes Que en aquel momento Estaban enfrentados Y que por supuesto Estaban Aglutinados En una gran Organización Guerrillera Denominada como Frente Farabundo Martín Para la liberación Nacional A lo mejor No conoceremos Mayores detalles De las demandas Porque precisamente Para mañana Está convocado Está convocada Toda la prensa Pero sí El abordaje De estos temas Plantea el hecho De que Aún y cuando Treinta años después Todavía Hay víctimas Reclamando sus derechos Por violaciones graves A Valga la redundancia Sus derechos humanos Pero además Lo que tiene que ver Con el hecho De que muchos Critiquen Que se siga Removiendo situaciones Del pasado Que ya Pues algunos Quizás dicen Ya prescribieron Aunque debemos De plantear Que la misma Resolución De la sala De lo constitucional De esa sala De lo constitucional Que finalizó Sus funciones El pasado 18 De Si no me equivoco Julio Del año 2018 Pues planteó Que estos crímenes De lesa humanidad O violaciones graves A los derechos humanos No prescribían O no entraban En esa categoría De prescripción Bueno Esta mañana Está con nosotros El abogado Pedro Martínez Y es Miembro Hasta donde entiendo De laboratorio Contra la impunidad Y uno de los abogados Que mañana Se presentará A sede fiscal Para poder plantear El ministerio público Abra expediente De investigación Contra estos casos Que ya yo les estoy adelantando Pedro me da muchísimo gusto Que esté con nosotros Completamente en vivo Para iniciar Este nuevo año Este nuevo ciclo De entrevistas En Foro TV Bienvenido Gracias Muy amable Un gusto estar acá Con ustedes También está con nosotros Benjamín Cuella También miembro Del laboratorio Contra la impunidad Y de la organización Vidas ¿Verdad? Quien también Precisamente Ha estado trabajando En estos temas Y si ustedes Y si ustedes Todavía no lo saben Bueno Les refresco la memoria Benjamín Es uno de los artífices De el recurso De inconstitucionalidad Que derivó En declarar También Pedro Y Maguirola Y Maguirola Y tu persona Que derivó En la declaratoria De ilegalidad De la ley De amnistía Por parte De la sala De lo constitucional Bienvenido Benjamín Gracias Y como siempre te digo No te digo El educa Porque te enoja Ya te dije Me da risa Cuando estaba introduciendo El tema José Porque yo estuve En el último programa De la KL ¿Verdad? Se puede Sí, claro Por supuesto De la KL El jueves Perdón No, no El martes El martes Perdón El último programa El 31 de diciembre Y ahora estamos En el primer programa En vivo En vivo Porque ayer fue grabado Grabado, sí Era un reprise Y dice que hay que decir Las cosas sencillas En sus programas Y por eso Uno se siente a gusto Acá Porque además Se quedó él Con una frase Todavía me hace falta Postearla en mis redes sociales Que mencioné Porque comentamos Que era de reconocer El puente que se ha hecho En el río Ah, sí ¿Verdad? O sea que no se hizo en ¿Cuánto era? En 24 horas O 72 horas No se hizo en 72 horas Pero se hizo Pero se hizo Y la gente lo necesita Y le resuelve muchos Muchos problemas Que es provisional Que le han puesto luces Esa es parte del show Pero se hizo ¿Verdad? Entonces hay que reconocérselo Yo le decía A José Que había que reconocerle A mi amiga de años María Chichilco Sí ¿Verdad? Que nos conocemos Desde años Desde aquellos años ¿Verdad? Y este Pero que a pesar De ser mi amiga Yo siempre Lo que hay que reconocer Lo voy a reconocer Y lo que hay que criticar Lo voy a criticar Porque Esa es la frase Que dice Que va a postear Sí Yo dije El mejor amigo de uno Es el que le dice Que tiene mal aliento Y yo le decía A mí que el mejor amigo Es el que te dice Que te apesta la trompa Lo tradujo En palabras sencillas Según él Lo tradujo Al lenguaje Que entiende la gente Y que día a día La gente entiende El mal aliento También No pues claro Pero mira Que te apesta la trompa Más diplomático O sea por favor Usted Quiera a esa persona Que le dice eso Que tiene ese problema Y yo decía Te lleve el hocico Pero con que va Respecto a la radio Lo dije así Definitivamente Bueno Hay muchas cosas De las que vamos a hablar Ojalá nos alcance el tiempo Sin duda alguna Y una es esa Sobre todo esa Polémica también Del puente Porque a pesar de que Yo soy uno De los que En mis redes sociales De manera muy particular Muy personal Posteé Que aquel Que no le alegraba Lo que estaba viviendo El pueblo de San Isidro En el río Torola Y Morazán Era una pátrida Es que es la verdad Es que no es El hecho de que El gobierno haga Si es que le corresponde Al gobierno Hacer esas obras Pero el tema Es que estas comunidades Han estado Históricamente Abandonadas Porque yo No puedo creer Increíblemente Pedro Como puede Una comunidad Tener que transportarse Colgado De una garrucha A estas alturas De la vida Y del país Entonces A algunos Colegas No les gustaba El hecho de que Yo lo planteara Yo No estoy aplaudiendo Al gobierno Al gobierno Le corresponde Hacer esas obras Lo que si debemos De decir Es que Esas comunidades Estuvieron Olvidadas Y abandonadas Por mucho tiempo Llegando al final De la segunda década Del siglo XXI Y en el tema De comunidades Abandonadas Hay que hablar También Y eso es importante De todas aquellas Comunidades De saldureños Que quedaron En los ex bolsones Que nadie se acuerda De ellos Mira No son ni hondureños Ni saldureños Ni Honduras Les ayuda Ni el saldureño Les ayuda La gente De las islas Del Golfo También están Abandonadas Históricamente Por años Son casos Increíblemente Que ocurren En un país Tan chiquito Que tú Conduces 3, 4 horas Tesaristas Del país Pero que hay gente Abandonada Y que nadie Se acuerda de ellos Es increíble Eso no puede pasar Por décadas Históricamente Abandonadas No puede ser Eso no En la guerra Los más A los que más Habría que reconocer Eran A los pilotos De los aviones A 37 Que lograban No pasarse De la frontera Cuando andaban Bombardeando De tan pequeño Que es el país Tan chiquito Sí Bueno Y les decía Vamos a hablar Un poco de eso Bueno Antes quisiera Una opinión De ustedes En relación A esta polémica Que se ha desatado Con este joven Andy Lobos O Lobo ¿Verdad? Tiene que ver Pedro Digo Se ha generado Toda una Especie De Pandemonium Por el hecho De que Se ha excluido A este joven De su participación En todas las presentaciones Que este Grupo nutrido De músicos Hizo en los Estados Unidos Específicamente En California Pero alrededor De todo esto Surgen muchas preguntas ¿Verdad? Es decir Que no han respondido Quienes han promovido La participación De la que se denomina Como banda El Salvador Grande Como su gente Que está conformada Por músicos Y que van A este desfile Tradicional De inicio de año En Pasadena Y tienen que ver Con por supuesto Detalles Que los mismos Que las mismas Víctimas Porque yo considero Que estos jóvenes Y estos adultos Que han participado En esta banda En definitiva Son víctimas Que han sido Utilizadas No sé si con La La Mala De una mala manera Por decirlo De esta forma De parte De los organizadores De De Y los promotores De De este evento ¿Por qué digo víctimas? Porque en realidad Creo que han sido Utilizados Al final Hasta para dar Declaraciones Que solo terminan Confirmando cosas Que han venido Siendo irregulares Como por ejemplo Digo yo Y ahí están las cifras El gobierno De La república Pagó todos los boletos Para que se trasladaran Hacia Pasadena California 238 boletos Dice Que pagó Eso ya no es un secreto Se pagaron los 238 boletos Partiendo de ahí No tenían por qué dejar Excluido a este joven De ahí El otro tema Es que Empresas Privadas Dieron aportes Importantes Para poder trasladar A estos jóvenes Entendemos que Con dinero En especies Con dinero En efectivo En especies Para aclarar conceptos Y lo otro Es que Ellos tuvieron Participaciones Importantes En Por ejemplo El parque De diversiones Disney Disneylandia Que es una Franquicia Multimillonaria Y que Nadie se presenta ahí Solo para que después Te quedes divirtiendo Es decir Todos esos detalles No se han dado Y se ha generado Toda esta polémica Y que mal Porque opacó Toda la participación De estos jóvenes En el desfile ¿Qué te parece? La verdad es que No tenemos toda la información Y ese es el primer problema Y eso es lo que ocurre siempre En este país Nunca Hay alguien Que de la cara Que explique Las razones De lo que ocurrió Pero yo creo que No hay ninguna razón Para marginar A un joven Que con mucha ilusión Llega y quiere participar Y representar a El Salvador Lo malo Son las formas Y este país Está yendo de mala forma Vi videos En los que Hasta la policía Llegó El sheriff Del condado Los sheriff del condado Llegó O sea Eso es increíble Eso solo se dan En este país Y que La gente está acostumbrada A hacer lo que le da la gana No son transparentes En su administración Porque eso es importante Creo que todos los jóvenes Tenemos derecho a saber Lo que ocurrió Y tiene que ver Con el tema De fondo Que vamos a tratar hoy Todos tenemos derecho Saber lo que ocurre La verdad La verdad La transparencia En los actos públicos Desde el momento Que hay fondos públicos Invertidos en esto Hay que ser transparentes En todo lo que se hace Entonces No hay ningún motivo Para imaginar a un joven Yo creo que Esas cosas se fueron Resueltas Por cualquier forma Por si Lo que pasó Porque no lo sabemos Pero imaginarlo Y crear todo ese show Que la policía Estaba que intervenir Eso quedó en video O sea De verdad que es una lástima Y señalan Al director presidente De la organización Que ha promovido El traslado De estos jóvenes Año con años Porque entiendo Ya son tres años Que participan En este desfile Benjamín Y precisamente Señor Enot Rubio Pero digo Imagínate Se logra Que el gobierno De el dinero Para los boletos Se logra Además que Empresas privadas Y otras organizaciones Den dinero Para poder garantizar Su estadía Y su traslado Dentro de los Estados Unidos O dentro del Estado de California Se logra Que a través De presentaciones Ellos puedan Monetizar Allá Pero el que menos Habla Es esta persona Involucrada Y digo Para por lo menos Explicar Que es lo que ocurrió Porque el tema Es que Llamar a la policía Llamar a las autoridades Locales Para que Saquen Al joven De su participación En el desfile Y señalan A esta persona Dicen Quien dio la orden De que lo sacaran Fue el mismo Director presidente Del comité Salvador Y de eso No conocemos Como dice Pedro Mayores detalles Pero dentro De esto Siempre está La polémica De la falta De transparencia De la falta De verdad De trasladar Con Con Razonamientos Lógicos Toda la verdad Y es lo que está Porque estamos Especulando Solo sabemos Lo que ya dijo El presidente Que si se pagaron Los 240 Boletos Para que se trasladaran Hacia los Estados Unidos Me llama la atención Que 238 240 Boletos Si porque en realidad No es esa cantidad De miembros Me imagino Que deben de ser Otro grupo De personas Que los acompañó No Ahí se llevaron Hasta el chucho Si Pues si Tienes razón Pero Pero yo no No me Me declaro Este Incapaz De Opinar Sobre esto Porque Pedro Tal vez tiene más Bueno ya Veo que tiene más Información Yo no tengo información Pero es lo que no Porque yo me he quedado Con la pregunta No respondida Del año pasado Quien le pagó El viaje a Osiris Entonces todavía Estoy en eso Y esa es otra parte Pero lo que te quiero decir Es que Lo que está en esto En medio de todo esto Es siempre la falta De transparencia Para comunicar las cosas La falta de verdad De compromiso De aquellos que Recibiendo fondos públicos Tienen que De verdad Aclarar las cosas Lo digo un poco Irónicamente Pero yo todavía Quiero que me contesten Quien le pagó El viaje a Osiris Luna Entonces Para después pasar A este A este lío Bueno Digo Lamentable Y yo lo digo De esta manera Es lamentable De cualquier punto de vista Que se opacara La genuina El genuino esfuerzo Y participación De estos jóvenes Que van con mucha ilusión Que van con mucha ilusión Y saben Lo más importante Y no sé si lo compartís Pedro Que es Creo yo Genuino Y el esfuerzo Que hicieron Porque aportaron Económicamente ellos Una cantidad De entre 400 y 500 dólares Cada uno Para poder trasladarse allá Y esa cantidad Es grande Entonces Les plantearon primero Que iban a dar 2500 dólares Para poder ir Que tenían que darlo ellos Eso lo planteó La organización promotora Después les plantearon Que vaya Que como no tenían Ese dinero Y los jóvenes dijeron Si algunos son De escasos recursos Casi todos De escasos recursos Y ahí les dijeron No, no van a ser 2500 Van a ser 1500 dólares Lo que van a dar Y ahí les dijeron No, no podemos Ni siquiera eso Entonces Vendan Las chumpas Y moneticen De esa manera Ayúdennos a vender Esas chumpas Y nosotros De esa manera Reunamos una cantidad Importante De dinero Para que ustedes Lo trasladen Y eso les va a permitir Y tampoco Y aquellos que no pudieron Vender las chumpas Se les planteó Que tenían que dar 500 dólares 500 dólares Entre más de 150 jóvenes Es una cantidad Importante de dinero Y digo Y no sé Y lo pregunto ¿Por qué? Digo ¿Tú ves ¿Tú ves correcto Que se les exija Para ir a representar A El Salvador Que den una cantidad De dinero importante Que se esfuercen Y quizás Hasta se endeuden Para poder ir allá Dos Que les exijan Que vendan Indumentaria Del desfile Para que se identifiquen Ellos Y lo más delicado Por supuesto Es que Aparentemente Aquí hay grandes Cantidades de dinero Que han sido manejadas Y que no se ha Trasladado Ciencia cierta En que se ha utilizado No, me parece Que es importante Que a partir De toda esta información Entendemos Que las cosas Se están haciendo De manera muy mala ¿Verdad? Toda esta información Es importante Que lo conozcamos Que si no tenían Los fondos para ir ¿Por qué no lo plantearon Públicamente? Diciendo que ya Otros años Han participado Y que querían participar O sea Las cosas se hacen De una manera Incorrecta Los jóvenes Son muy de escasos recursos Realmente Imagínate ¿De dónde salen 1500 dólares? ¿De dónde salen 1000 dólares? Que lo saca fácilmente Cuando hay tantas necesidades Que cubrir En el hogar salvadoreño Entonces Me parece a mí Que son situaciones Que se repiten Una y otra vez Y la idea sería Que esto Que ha ocurrido hoy No quede así Que ya mañana se olvida Porque ese es el problema De este país Que se olvida todo Y de nuevo El otro año Estamos otra vez En una situación Igual, idéntica Porque nunca se resolvió Porque nunca se aclaró Porque nunca se puso Claras las cosas Se transparentó Todo el trabajo Si hay fondos públicos Son invertidos Porque el presidente Bukele ayer En redes sociales Dijo Se pagaron 238 boletos No me queda claro Si los pagó él Si los pagó Son fondos del gobierno Dijo que también Empresa privada Ha apoyado esto Todas esas cosas No se saben Entonces ¿Cuánto van los montos? Yo creo que es importante Saberlo Y bueno El presidente Bukele Se enojó Se molestó Claramente dijo Esta es la última vez Que apoyamos Espero que nadie más Los apoye Y nosotros vamos a asumir Una banda Como debe ser Invito a estos jóvenes Para que sean parte De este nuevo proyecto Y lo va a asumir el gobierno Con un presupuesto Mejor Y que puedan tener Una mayor participación Esas son las cosas Que realmente Son importantes Para los jóvenes Porque lo que se tienen Que dar Son oportunidades A los jóvenes De verdad Oportunidades No esto Esto no es una oportunidad Cuando le dice Al joven Que tiene que vender chumpas Cuando le dice Que tiene que sacar 1500 dólares Eso no es una oportunidad Perdónenme Pero eso no es otra cosa Entonces yo creo Que es importante Investigar Y que esto no se quede así Simplemente en algo Que indignó Pero que no pasó a la acción Y que no se aclaró Y que no se aclaró Definitivamente Bueno Vamos a la primera pausa Y regresamos Para hablar de lleno Con lo que Va a pasar El día de mañana Son 7 casos ¿Verdad? 7 víctimas 7 víctimas 5 casos Que se van a plantear Mañana Al ministerio público Y que tienen que ver Con graves violaciones De derechos humanos El pasado Conflicto armado De eso Hablamos En nuestro tema Principal Y otros temas Que voy a aprovechar Que están por acá Benjamín Y Pedro ¿Verdad? Ya les decía yo Inclusive Aparte de Pues De lo que ha ocurrido También en los últimos días Allá en San Isidro Con la construcción De este puente Y la polémica Que ha generado Su construcción También tendremos Que pedirles Una opinión A nuestros invitados En relación A el cierre del año Y una reducción Significativa De los homicidios En la estrategia Que se ha planteado De parte del gobierno Como El plan Control Territorial Y reconstrucción De tejido social Ya regresamos No nos vemos No nos vemos No nos vemos